El Mundo al Rojo hoy con Juan de Dios de Ávila, con Raúl Sánchez y con José Carlos de los Riscos. Se suma Fernando Paz, con quien cambiamos de tercio, si me permiten la expresión, para volver a la política nacional, concretamente a las elecciones. Ya saben que era, quiero recordar, el día de ayer cuando se ponía fecha y casi hora a las elecciones del País Vasco. Las cuatro escenarios posibles en unas elecciones vascas absolutamente envenenadas para Sánchez. El ritmo electoral no para. Cinco días después de las elecciones gallegas, el Endakari Íñigo Urcullu compareció este jueves, es decir, ayer, tras celebrar su Consejo de Gobierno para anunciar que las elecciones vascas serán el 21 de abril. Nunca antes estos comicios han estado tan reñidos. Nunca la izquierda, Berchale, ha estado en disposición de dar el sorpaso al PNV. Pero ahora Bildu podría arrebatarle la primera posición, de manera que el Partido Socialista de Euskadi tendrá un papel clave. A priori, los escaños socialistas bastarían al PNV o a Bildu para alcanzar la mayoría absoluta de 38 diputados. Así que la posición del PP sería absolutamente irrelevante en este sentido. Fernando Paz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Qué barbaridad que no se nos arregla la cosa. Bueno, no, va a ser difícil a corto plazo. Pero sobre todo, bueno, el panorama que estabas dibujando de las elecciones vascas, que son muy sui generis por un sinfín de razones que se nos alcanzan a todos, pues puede tener en un momento dado más impacto del que esperamos, porque esperamos casi un trámite, ¿no? Con algunas incógnitas, como es la que tú has mencionado, de si Bildu efectivamente le da sorpaso al PNV, que es algo que no se puede descartar ni muchísimo menos, pero... Por eso se han convocado las elecciones, Fernando, por miedo al sorpaso. Sí, hay una tendencia indudable en los últimos meses, ya desde hace tiempo, de una subida cada vez más clara y más evidente de Bildu. Eso es un hecho. Y, bueno, por las sospechas de que conviene hacerlo lo antes posible para que Bildu no adelante al PNV, pues ahí están. Son inevitables. Es que el impacto que puede tener una victoria, aunque sea por un voto de Bildu, digo el impacto en el conjunto de España, ya en el País Vasco, en el conjunto de España, el impacto que puede tener es muy, muy grande. Desde luego que sí. No sé si... Bueno, todavía nos falta un tiempo, pero es momento de empezar a hacer encuestas. Y la primera es la tuya, como analista, para que con una bola mágica nos digas qué va a suceder. Bueno, yo no sé qué va a suceder, lo que sé es que en este momento las encuestas oficiales están dando una igualdad prácticamente total entre el PNV y Bildu. Y, como digo, esto es muy importante por lo siguiente. Vamos a ver, la igualdad es máxima. Le dan un escaño más al PNV. Quizá deberíamos saber algo previamente para explicarnos por qué. Hay 75 escaños a repartir, pero son tres territorios. Y hay una asignación de 25 escaños por cada territorio. Es decir, esto no va por población, va por territorio, en principio. ¿Bien? Entonces, la igualdad que hay a la hora del reparto de esos 75 escaños es entre el PNV y Bildu. Eso lo sabemos seguro. Y también sabemos seguro que el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, va a quedar tercero. Y, por tanto, al quedar tercero con la cantidad de escaños que le es atribuida, Pedro Sánchez va a ser quien decida el Gobierno en Ajuria-Enea. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Pues es que puede ser algo muy gordo. Porque si gana el PNV no hay problema. Si gana el PNV, reedición del Gobierno, actual en el País Vasco, Bildu, primera fuerza política y se acabó. Es lo que han querido las urnas. Pero ¿y si gana Bildu? Como digo, aunque sea por un voto. Pues si gana Bildu nos encontramos con un escenario que es verdaderamente diabólico para Pedro Sánchez. Porque con eso puede hacer dos cosas. Uno, apoyar a Bildu desde dentro desde fuera del Gobierno, que sería una pésima carta de presentación para el PSOE en toda España, peor que la que tiene ya y que se está trasladando a las distintas elecciones. No le interesa para nada. Y una segunda posibilidad, que es no apoyar a un Bildu que ha ganado las elecciones y hacer un gobierno de perdedores con el PNV. Si hace eso, si esa circunstancia se da la de que gane Bildu, aunque sea por un voto, y hace eso, es muy posible que o Bildu o el PNV le retiren el apoyo en Madrid. Es decir, que lo que se está jugando es verdaderamente mucho. Si no hiciera, si gana Bildu y no hace un gobierno con el PNV de segundo y tercero, si se diera esa circunstancia, es muy probable que el PNV le retire sus seis votos en Madrid. Y los votos del PNV, sumados a los del resto, daría para echar del Gobierno a Pedro Sánchez. O sea, que el PNV tiene en su mano la posibilidad del Gobierno de España. Y, por tanto, bueno, depende del PSOE en el País Vasco, pero en la misma medida en la que el Partido Socialista depende del PNV en Madrid. O sea, que la situación sería verdaderamente diabólica. Yo creo que Pedro Sánchez, que no pisa una iglesia desde el día de su primera comunión, el 21 de abril, el domingo, lo va a pasar en capilla todo el día, toda la jornada electoral. Porque va a rezar para que gane el PNV. Porque como gane Bildu, el escenario, como digo, es verdaderamente diabólico. La verdad es que vivimos una situación tremendamente perversa en España. A veces, lo comentamos con los telespectadores, parece que es una broma que terminamos el programa y decimos, va, venga, no se lo crean. Es 28 de diciembre. Todo es una broma. Porque es totalmente surrealista. Fernando, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar este asunto importante. Saltaba la noticia ayer y aquí vamos de susto en susto a ver hasta dónde llega el descarrilamiento de España. Qué tristeza. Un abrazo fuerte, Fernando, y que disfrutes muchísimo del fin de semana. Igualmente. Un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. Señores, parece ser que el Partido Socialista, PSE, no quiere ver a Sánchez ni en pintura. O sea, que no se acerque. Bueno, es normal. A Sánchez yo creo que en ningún sitio quiere verlo ni en pintura. Tardo menos en decir si hay alguien que quiere verlo. Tienes toda la razón. Yo creo que es una persona que resta absolutamente en todo, en España y evidentemente al PSOE. Yo creo que ya hoy por hoy la resta y en las próximas autonómicas, sin duda. Lo que decía Fernando Paz, quiero remarcarlo porque yo creo, ojalá que no sea así, pero yo creo que Bildu, desgraciadamente, va a ganar las elecciones. Efectivamente el PSOE va a estar en la... Bueno, pues ahí el kit va a estar si apoya un gobierno con Bildu o un apoyo con el PNV. Hay que darse cuenta que si decide formar gobierno en Bascongadas con Bildu, el PNV podría aliarse con el Partido Popular y podría plantear a lo mejor una moción de censura. A nivel nacional. Raúl, es que, a ver, yo, que se dé ese escenario, es decir, que gane Bildu las elecciones, sí que es bastante probable. El tema de que se pueda dar una moción de censura lo veo más complicado porque es muy difícil a día de hoy juntar al PNV con el PP y Vox. Es decir, esa ecuación yo la veo muy difícil precisamente por eso. Entonces, tengo muchas dudas de que fuera... A ver, porque cómo vendería en este caso el PNV a sus votantes es que gracias a su voto favorable a la noción de censura ha llegado el PP y Vox al gobierno, ¿no? Sobre todo Vox, porque con el PP se podría en este caso llegar a un acuerdo, pero el PNV con Vox son antagónicos, ¿no? Por otro lado, ahí vemos lógicamente que, claro, es normal que en el País Vasco el PSOE de Euskadi no quiere que aparezca Pedro Sánchez por ahí. Vemos más, si teniendo en cuenta la reflexión que ha hecho después de las elecciones gallegas, que como que ha echado la culpa a los liderazgos territoriales. Es decir, como no valéis los que estéis ahora mismo al frente de las regiones a nivel socialista, los presidentes, y el único que ganó las elecciones soy yo, que él obviamente no las ganó, ¿no? Sino que quedó segundo. Pero, es decir, no está asumiendo lógicamente la responsabilidad. Él solo asume la responsabilidad. Si gana, asume la responsabilidad como diciendo he ganado gracias a que me presenta yo. Pero cuando pierde el partido siempre echa la culpa a los demás, es decir, a los líderes territoriales. Entonces, como bien comentaba, ahora mismo Pedro Sánchez no suma, no resta. Y entonces, viendo encima con todos los casos de corrupción que están saliendo ahora mismo, y esto probablemente en abril va a seguir coleando, vamos a ver cómo llega el Partido Socialista a las elecciones, porque en los últimos años cabeza caída más. Es decir, le está pasando lo mismo que en Galicia. Es decir, el PSOE en un momento llega a ser segunda fuerza política en el País Vasco, igual que en Galicia, pero con los años ha ido cada vez, porque ha ido cediendo terreno precisamente a los nacionalistas, y mucho votante del Partido Socialista se ha ido o al PNV o a Bildu. Claro, claro. Es que, pero mira, no encaja, es decir, la ecuación de una moción de censura en un hipotético caso de que en el País Vasco Bildu llegase a gobernar es imposible. Es decir, el PNV no va a estar nunca donde esté Vox. Eso lo han dicho por activa y por pasiva. Es verdad que, o sea, que en política estas cosas, estamos acostumbrados que, o sea, en la política actual de los últimos cuatro o cinco años, eso dura un minuto. Pero hay cosas que no pueden encajar nunca en la ecuación. Sin embargo, el escenario más probable es que, o sea, es que, o por lo menos el que algunos pensamos que sería lo más deseable es que sucede algo parecido en Galicia donde los votantes al final dicen ¿qué nos encontramos? Porque pensemos cuál es la coyuntura en el País Vasco. Es decir, son tres de las cuatro provincias más ricas de España. Entonces, allí se vive muy bien. ¿Se van a arriesgar a que haya un cambio de gobierno y que su modo de vida pasa a ser totalmente distinto? Porque unos comunistas, porque no nos olvidemos, Bildu son comunistas. Terroristas y comunistas. Bueno, además de terroristas. Pero sobre todo, o sea, que van a empezar... Como comunista coherente, también el asesinato forma parte de su modo superante. Una serie de políticas que puede cambiar el modo de vida de los vascos, pues yo creo que la gente, igual que ha pasado en Galicia, saldrá a votar masivamente y pondrá un freno a que estos comunistas accedan al control. Porque claro, el PNV está totalmente imbricado en toda la sociedad vasca y está presente en todos los sitios. Es verdad, como bien ha expuesto antes Fernando, es decir, se elige por tres provincias, 25 en cada una. Está claro que Bildu va a ganar en Guipúzcoa, el PNV va a ganar en Vizcaya y la pelea está en Álava. En Álava existe ahora mismo un equilibrio. No hay que olvidar que el Partido Socialista gobierna en Vitoria gracias a una cesión, teniendo 3.000 votos menos, con los mismos números de concejales está gobernando en la ciudad de Vitoria. Esa situación puede derivar en que al final puede llegar a darse el caso de que Bildu tenga más votos, los mismos diputados y al final se quede el mismo gobierno. Eso sería una solución para mantener... Porque para España ¿es bueno que esté Bildu en el gobierno? Pues no. Imposible. Esa gente no puede estar en ningún gobierno. Lo que pasa es que yo creo... No matizar. Quería remarcar dos cosas. Una, cuando dices que el PNV jamás va a entrar donde esté Vox, tienes toda la razón y lo que hay que pensar es por qué. Y es porque el PNV ve que el único partido que realmente defiende la unidad de España y no está dispuesto a negociar ni un solo milímetro de soberanía nacional con aquel que quiere destruir España, el único partido hoy en día en España se llama Vox. Entonces, tiene muy claro que con el Partido Popular puede llegar a pactar y con Vox jamás porque jamás Vox va a negociar la soberanía nacional del pueblo español. Jamás. La segunda cosa que quiero indicar es por qué hemos llegado. Porque hay que atacar las causas. Es decir, cuando uno ante un problema se centra en el humo, no ataca la base de la llama que es el que me genera el humo. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Por una política del Partido Nacionalista Vasco similar, similar a la de ETA e H. Bildu pero similar con las mismas pretensiones nacionalistas con la misma reivindicación de independencia. No hay que olvidar que el plan Ibarreche que era un plan de independencia se presentó. Es decir, entonces llega un momento en el que la sociedad vasca hay gente que se ha creído porque hay una imposición. O sea, no hay una libertad de expresión. Nosotros no podemos hablar libremente en la calle o en una cafetería o en la universidad o en el centro de trabajo. No podemos hablar libremente del proyecto de España de más libertad. Más España significa más libertad. Menos España significa menos libertad allí. No lo puedes expresar. ¿Por qué? Porque el Partido Nacionalista Vasco ha impuesto exactamente la misma política de miedo. La misma política de miedo. Entonces hemos llegado a esta situación y ¿qué pasa? que al no haber opción de explicar otro proyecto la sociedad vasca, la gente más joven se está yendo hacia Bildu y eso es inexorable. Si no cambias, es decir, si uno sigue sin regar su rosal, pues se va a morir el rosal porque no tiene agua. sigue sin regar y no tendrá rosal. Pues desgraciadamente seguimos haciendo o siguen haciendo las mismas políticas y vamos a hacer una radicalización. ¿En Galicia qué ha pasado? Que la izquierda se ha pasado, el Partido Socialista, se ha pasado a una opción nacionalista. Es decir, deja el sucedáneo y se va al original. ¿Qué pasa en Bascongadas? Están dejando el PNV que no tiene gente joven y se está pasando al mensaje original al de ETA, al del asesinato, de H. Bildu, que ha conseguido gracias al asesinato llegar al poder por el blanqueamiento del Partido Socialista y la inacción, inacción absoluta del Partido Popular. Bueno, inacción, tampoco inacción porque derogó la doctrina de Parot. O sea, el mayor número de etarras liberados hasta la fecha, porque ahora se están liberando más, ha sido con el Partido Popular. ¿De esos polvos estos lodos? No, no, si estoy de acuerdo, lo que sucede es que, lo que sucede es que, o sea, que el problema de Bildu es un problema de calado. Es decir, actualmente está muy implicado en una parte de la sociedad, como bien dices, cada vez tiene un electorado más joven, o sea, que está dispuesto a votarles, pero, o sea, pero ahí son responsables dos agentes principales, dos agentes políticos principales. El PNV, que durante mucho tiempo ha estado blanqueándolos, permitiéndose que todas aquellas acciones del PNV les venía muy bien, o sea, de Bildu, perdón, les venía muy bien a ellos, y ahora el Partido Socialista, que ha estado blanqueando con políticas sociales a Bildu. Eso es una temeridad, es una temeridad porque al final tú tienes un gobierno comunista o un posible gobierno comunista gobernando la comunidad más rica de España. Dices, oiga, te hay que hacer mirar, eh. Raúl. Sí, la pregunta que hay que hacerse es por qué ahora mismo actualmente de los 75 diputados que conforman el Parlamento del País Vasco, casi 58 pertenecen a Bildu y al PNV, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Hay que ver, porque aquí yo creo que los dos grandes partidos que ahora mismo tienen una representación bastante reducida en el Parlamento Vasco, tienen bastante culpa, es decir, al final se ha dejado, se ha permitido que el PNV durante muchos años haya estado en el gobierno, se ha cedido la mayoría de las transferencias al País Vasco, es decir, que ahora mismo, lo mismo que en Cataluña, desgraciadamente, ahora mismo la idea de España, digamos, pues así, pues no se ve, o sea, tenemos a la chancha que actualmente es la que lleva al tema de la seguridad, o sea, la mayoría de las competencias están transferidas en el País Vasco, es decir, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Porque tanto el PNV, perdón, el PSOE como el PBA a lo largo de los diferentes gobiernos no han permitido precisamente porque se han tenido que apoyar en este partido para poder gobernar a nivel de gobierno central, ¿no? Y es una pena porque al final este partido, sobre todo el PNV que es el que ha llegado al gobierno en el País Vasco durante muchos años, salvo cuatro años que estuvo gobernando en este caso Pachi López con el Partido Popular, que es la única vez que no ha tenido que, la primera vez, vamos, casi en democracia que no gobernó el PNV, han aprovechado precisamente para con los medios de comunicación, con la educación ir poco a poco metiendo a la sociedad precisamente la idea del nacionalismo, es decir, que al final son diferentes con respecto al resto de España y crear ese nacionalismo ideológico que sí que es verdad que es cierto que mucha gente joven se está pasando a Bildu, también es verdad que está recogiendo los votos de Podemos, en este caso que Podemos es un partido en descomposición, que está pasando a Bildu, efectivamente, ¿no? Entonces, esto tiene que llevar a una reflexión y veremos seguramente, desgraciadamente, cómo van a sacar más escaños el PNV Bildu que hace cuatro años y vamos a ver cómo quedan tanto el Partido Popular como el PSOE, todo el terreno, lo hemos visto en Pamplona, lógicamente, que al final apoyó, pues fue un otro de los chantajes a los que cedió precisamente con Bildu para que el alcalde de Bildu, que no había sido el más votado, llegara a la alcaldía de Pamplona a través de una moción de censura, es decir, vamos a ver en qué tesitura se encuentra, pero a Pedro Sánchez le da igual porque al final lo mismo que lo pasa en Galicia, dice, bueno, depende del bloque nacionalista gallego para gobernar en Madrid también porque tiene el apoyo de este partido y al final depende de los dos, entonces va a decir, bueno, yo cedo terreno pero mientras sigan el poder a nivel central a mí me da igual lo que pase en el resto de las comunidades y lo que está haciendo es destruir el partido en los territorios, o sea, ya no es a nivel central. Sí, sí, pero vamos, déjame, es que nos está esperando fenomenal, venga. Hace apenas una semana y media cuando se despedía Orcullu en el Parlamento Vasco, o sea, le lanzó una andanada a Bildu recordándole lo que estamos diciendo hoy aquí, que ellos son los herederos del terrorismo, etcétera, etcétera. Claro, ellos tienen que ser conscientes que ellos son los que han blanqueado primero a Bildu. En eco andueza, el candidato del Partido Socialista de Euskadi ya lo empieza a decir, dice, oiga, no se puede estar blanqueando a Bildu y ahora cuando ve que el monstruo se te come decir que antes eran muy malos. O sea, coherencia, por favor. Vámonos a la ciudad de la luz, vámonos a Valencia para buscar más datos sobre el incendio más tremendo que ha asolado esa ciudad. Vicente Belvís está en esa ciudad hermosa y hoy absolutamente consternada. Vicente, buenas noches. Buenas noches, compañera. Ay, qué tremendo. Vamos a ver un vídeo en tu presencia sobre esta circunstancia terrible. ¿Se manejan datos? sé que tú tienes otros mucho más fidedignos en esta noticia que se ha sacado hace apenas unas horas. Se habla de 5 fallecidos y de 15 desaparecidos, de 14 desaparecidos. Vamos a verlo y enseguida vamos a contrastar contigo esas cifras porque yo sé que tú tienes otras y tú estás en lo cierto. La titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha abierto este viernes diligencias previas para investigar las causas y circunstancias del incendio registrado en un bloque de viviendas del barrio de Campanar en Valencia y ha decretado el secreto de las actuaciones a fin de proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y sus familiares. La comisión judicial compuesta por la magistrada, el letrado de la administración de justicia de su juzgado y cuatro equipos forenses se han desplazado al lugar del suceso para proceder al levantamiento de los restos mortales de cinco posibles víctimas, ordenar que se le realicen las correspondientes autopsias y que se practiquen las diligencias necesarias para su identificación. Por su lado, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat a través de su presidente Carlos Mazón han anunciado un paquete de medidas urgentes para que las personas afectadas por el gran incendio no tengan ni un minuto de incertidumbre. ¿Cómo se respira en Valencia, Vicente? Pues se respira consternadamente, tristeza. Ya te puedo confirmar que son diez las víctimas mortales ya confirmadas por fuentes oficiales de bomberos de delegación de gobierno del Ayuntamiento de Valencia. Finalmente, se habla de 19 personas desaparecidas. Se están bailando un poco las cifras porque es muy complicado el informar y han entrado una segunda vez esta tarde los bomberos, policía científica. Ahora, dentro del edificio ya están incluso con perros, policías, intentando averiguar si hay alguna víctima más. De momento, esperemos que se salde con estas diez víctimas mortales que ya sumamos. pero me gustaría hacerte una pequeña cronología para que veáis. por favor. Claro, tengo aquí además más valor un lápiz corto que una memoria larga para deciros. Primero, son diez los fallecidos, han sido quince personas las atendidas con diversos grados de consideración en los hospitales valencianos. De ellos, siete de esas quince personas, siete son bomberos. Esta mañana quedaban seis ingresadas. De esas seis ingresadas en hospitales, cinco son bomberos. Ahora mismo, por lo que sabemos, quedan tres bomberos ingresados, uno con una rotura, creo que es de brazo y de pierna, otros con quemaduras, muchos con inlegación de humo. Sino momentos muy complicados. Entonces, os voy a explicar, intentar narrar lo vivido en la ciudad de Valencia en las últimas veinticuatro horas. Nosotros, desde el diario de Noticias Ciudadanas, llevamos, a pesar de nuestros pequeños medios, más de veinticuatro horas narrando en directo, minuto a minuto, lo acontecido y muchísimas cosas que explicarán los televidentes. Qué grandes. Esto, al final, es el periodismo puro y duro, el que, al final, a los que nos gusta esto, lo hacemos como servicio público, porque había que informar, hay que explicar y hay muchas dudas, ahora mismo, en la ciudad de Valencia sobre lo acontecido y hay muchísima incertidumbre por muchos edificios. de hecho, ya esta tarde estábamos hablando de un edificio en Mislata, la población justo contigua, a tres kilómetros prácticamente el edificio siniestrado de la misma constructura con los mismos materiales, que viven más de 500 personas en el edificio, con lo cual, imagínate que están, realmente, permíteme la palabra, acojonados. No, no me extraña. Y además, permíteme, Vicente, porque uno de los asuntos que se está tratando es que es paradójico, porque tal y como vendía la inmobiliaria precisamente esos pisos que han ardido como una tea, era diciendo que eran ignífugos. Claro, vamos a ver, hemos localizado también en la ciudad de Valencia casi todas las torres de viviendas, además torres, porque hemos localizado hasta en la avenida de Francia uno, en una zona, otra zona de expansión de Valencia, la mayor torre de 30 alturas, creo que son 35 alturas, justo también tiene este recubrimiento en la fachada y hemos localizado ya hasta 20 edificios de muy grandes dimensiones con este recubrimiento que ahora habrá que ver qué se hace con esos edificios, porque en su día cuando se construyeron en la legal esta utilización, hoy en día parece que no, pero déjame narrarte, en principio, para que veáis el pánico y al final el problema sufrido aquí, bueno, en la ciudad de Valencia a lo largo de las últimas 24 horas. El incendio se inició en una vivienda y ya sabemos, parece ser que es un cortocircuito, ojo, la vivienda está vacía, su propietario está de viaje de trabajo y es el portero que se da cuenta de las llamas, las llamas corriendo devoran en sí toda la vivienda, es la planta séptima del edificio, bueno, unos están diciendo séptima, octava planta, según si contemos el entresuelo como una planta o no y rápidamente el portero del edificio que es el gran héroe se dio cuenta de las llamas, llamó al propietario, llamó a los bomberos y además da la casualidad que el parque norte de bomberos está prácticamente el parque de Campanar está justo en el barrio, llegaron en menos de 15 minutos pero aquello ya estaba completamente encendiado. El problema es que las llamas salieron hacia el exterior, prendió el tollo y parece ser que empezó a prender rápidamente, de hecho la secuencia de imágenes se ve que desde que el fuego sale al exterior de la vivienda normalmente vemos que enseguida sale al exterior de la vivienda, rompe los cristales, normalmente llega ahí y como mucho puede prender el piso de arriba, pues en este caso parece que el recubrimiento de la fachada, el recubrimiento interior del que ahora me gustaría hablar también luego, si me lo permites, empezó a decir de alguna manera hacer una chimenea estas fachadas que se llaman ventiladas, pues empezó a ir para arriba y para abajo el incendio, de hecho en cinco minutos se prendió directamente la planta de arriba y la planta de abajo y en diez minutos eran diez las plantas que estaban prendiendo, ojo, en la fachada, el problema es que claro, empezó con la fachada y con estos mega edificios que estamos construyendo, pues todos tenemos, yo ahora mismo estoy viendo aquí en mi propio domicilio como la calefacción centra los conductos, pues por ahí y por el suelo también se empezó el fuego también horizontalmente a extender y en media hora cubrió un edificio de catorce plantas, ojo, porque era un residencial con 135 viviendas donde vivían 450 vecinos, algunas de las viviendas no se habían vendido todavía o no se habían alquilado, estaban vacías por suerte si no hubieran sido más, pero ojo que automáticamente el edificio prendió en menos de media hora y estaba unido por una escalera de incendios con otro edificio que además había un fuerte viento de poniente, estábamos a unos 26 grados, además una barbaridad para las fachas donde estamos, en la ciudad de Valencia un fuerte viento y lo que hizo el viento es automáticamente llevar las llamas al edificio contiguo que estaba dentro del mismo residencial que era de 10 alturas y finalmente en menos de una hora los dos edificios ardían como una tea yo allí llegué una hora después del inicio del incendio avisado por muchos vecinos de la zona llegué en un taxi ya que era un caos de todas las avenidas es una grandísima avenida con una mega rotonda donde pueden pasar perfectamente 60.000 vehículos al día estaban todas las avenidas de alrededor cortadas era un caos de policía de bomberos de gente que no se lo podía creer la gente decía esto es como la peli como el coloso en llamas sí pero el problema es que luego hemos visto que también por desgracia era una desgracia personal allí los medios habían más de 200 bomberos actuando de casi todos los parques de la ciudad de Valencia se unió el consorcio provincial de la diputación de Valencia de bomberos y a las aproximadamente sobre las 9 de la noche se pidió una ayuda cuando los bomberos se iban completamente desbordados y esperaban que por lo menos la suerte es que detrás había un jardín y las calles son bastante anchas que no el fuego no llevara estas placas que además salían ardiendo e incluso centenares de metros yo llegué a pasear buscando el puesto de mando y la zona de prensa por calles a 200 metros donde ibas andando ibas pisando trocitos de planchas de la fachada del edificio que habían salido volando todas salían quemando los bomberos corriendo las apagaban apagaban los árboles cercanos era un auténtico caos y nadie se podía creer lo que estábamos viviendo qué horror Vicente qué horror la verdad era horroroso sucedió anoche enseguida lo primero que vimos es que se puso en marcha la solidaridad porque bajaron a los vecinos este héroe que fue prácticamente el portero edificio que planta por planta y puerta por puerta hasta que ya los bomberos no se lo permitieron porque los bomberos entraron andando al edificio y subieron para arriba pero ya no pudieron hacer nada entonces intentaron sobre todo del edificio principal desalojar a todo el mundo no se esperaban que al final se cogiera el edificio de al lado que es donde se rescató a estas personas que lo vimos en televisión prácticamente todos y allí lo pudimos vivir en directo lo traumático los bomberos hicieron una gran labor haciendo como una especie de burbuja para que entendáis dentro de todo estaba ardiendo alrededor estaban refrescando muchísimo porque las temperaturas eran de cerca de mil grados y a esa temperatura ya el humo quema directamente de hecho estas personas ya ciudadanas de alta sufren pequeñas quemaduras pero lo que hacían los bomberos era antes de que su piso ardiera coger toda la ropa posible poner los mantas no hacían más que tirarles agua encima de ellos y a su alrededor hasta que consiguieron de alguna manera acceder a ellos porque era bastante complicado ojo que uno de los brazos articulados de los bomberos casi se derritió directamente el hierro y se tuvo que ser retirada que tremendo Vicente la verdad es que nos estás dando datos absolutamente sobrecogedores quería emplazarte si fuera posible para la próxima semana para la huella del crimen programa de sucesos de esta casa para poder diseccionar contigo toda esta información ahora tenemos que continuar con nuestros invitados en el estudio y con otros asuntos pero como me gustaría poder compartir contigo la próxima semana todo este todo este detalle del día a día que habrás compartido naturalmente con tus lectores y que me gustaría que compartieras con los telespectadores de distrito televisión es complicado déjame simplemente darte dos o tres muy rápido eso sí te lo ruego por respeto a las personas que tengo en el estudio sacar la solidaridad de toda la gente el ayuntamiento de Valencia ha tenido que poner directamente un mail para recoger toda esta solidaridad ya han recogido más de 10 toneladas de ropa de enseres todo está llevando empresas valencianas y déjame decirte tres o cuatro datos primero la solidaridad del movimiento fallero en Valencia todos los casales de la ciudad de Valencia de las 385 comisiones ya sabemos que hay más de 200 comisiones recogiendo en sus casales ropa enseres recogiendo todo lo posible que lo van a donar directamente a estas 400 y pico personas que han perdido todo de hecho las fallas se ha decretado tres días de luto por el ayuntamiento de Valencia de la Generalitat las fallas su acto fundamental de inicio el pregón que era la crida el domingo con una serie de actos durante todo el día todo se ha suspendido hasta por lo menos es totalmente lógico que se que se sumen a ese silencio por mucha fiesta y por muy importante desde luego que sea para España enhorabuena a los valencianos me consta que se han volcado como bien estaba detallándonos Vicente Belvís la verdad es que en un mundo con tan malas noticias de pronto escuchar palabras como la de Vicente Belvís de estos hechos de solidaridad pues la verdad es que no solamente nos reconforta sino que que nos lleva una caricia en el lomo Vicente querido te mando un abrazo enorme te doy el último dato simplemente para que veas hasta donde llega la solidaridad el Valencia el club de fútbol y el Levante uniendo de partido a los dos equipos de la ciudad han pedido encarezadamente a la liga profesional aplazar sus partidos porque no están para fiestas gracias Vicente muy buenas noches gracias gracias por esta magnífica información desde el epicentro de la catástrofe y además con ese corazón y con ese amor que siempre le pone Vicente Belvís la verdad es que que tremendo y luego queréis ver como se anunciaba la como anunciaba la promotora estos estos pisos por favor vamos a verlo Febex le presenta su nueva promoción en Valencia compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares unidos por un espectacular ascensor panorámico con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio tipo Alucobol Febex le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción con unas modernas instalaciones acabados y equipamientos aplicando rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación Cuanta ilusión verdad detrás de aquellas personas que quizá vieron estas imágenes y decidieron construir su vida su hogar con su familia en ese lugar del pánico me cuesta hasta se me pone los pelos como escarpias de pensar en el sufrimiento especialmente de ese matrimonio que pudo haber quedado porque detrás de los sucesos detrás de las noticias hay historias hay historias de personas como este matrimonio que de pronto quedó en un cuarto de baño y ahí murieron los cuatro que horrible es dramático es dramático cómo puede llegar a esa situación a mí me sorprende que como me ponéis ahora el vídeo en primer lugar quiero mostrar mi solidaridad y mi pésame tanto a los familiares de los fallecidos que desgraciadamente no hubieran pensado que jamás un edificio de estos precisamente pudiera pasar esto entonces eso en primer lugar quería apuntar aquí dos cosas en primer lugar la constructora dio concurso de acreedores en 2010 después de construir el edificio en 2008 cuando finalizó tenía un pasivo de casi 1300 millones es decir parecía una crónica desgraciadamente de una muerte anunciada por otro lado los pisos se vendían a casi 6000 euros al metro cuadrado es decir actualmente eran casi pisos de casi lujo entre comillas lo de lujo en tercer lugar el colegio de arquitectos y de industriales de Valencia decían que si la fachada no hubiera sido construida por Periuretano hubiera sido construida de ladrillo no estaríamos hablando de esto desgraciadamente al final ha sido así y luego por otro lado también destacan que por lo visto hay más edificios en la zona que también tienen este tipo de sí lo comentaba Vicente así es entonces imagino no lo sé que tendrán que hacer una inspección del resto de los edificios para prevenir este tipo de cosas y que no vuelva a pasar porque al final estas cosas desgraciadamente no se toman medidas hasta que no pasan estas cosas y hemos tenido además en el último año pues varias desgracias como el incendio de la discoteca de Murcia por ejemplo que también lo pudimos ver entonces menuda chapuza aquella también que ahí tampoco se han depurado las responsabilidades todavía y entonces quiero decir que ya desgraciadamente en este país tenemos pues varios accidentes en los últimos años precisamente por varios incendios y creo que esto tiene que ya que tomar medidas para que no se vuelva a producir seguro que queréis hacer algún comentario antes de pasar a la primera rueda de prensa que ha dado Vidal Cuadras Yo lo primero de todo que no hay palabras pero desde luego dar mi más sincero pésame a todas las familias a todos los dramas humanos que hay detrás y lo otro pues como decía Raúl pues aprender cuáles han sido los errores para que la normativa y los edificios que desgraciadamente tengan esos materiales pues sean renovados evidentemente porque el peligro existe y lo importante ahora pues es evitar nuevos incendios como estos ¿no? Bueno en primer lugar evidentemente trasladar mi pésame a todas las familias y allegados hoy es un día muy triste tanto para los valencianos como para toda España y simplemente que efectivamente en días posteriores lo que habrá que ponerse muy serio en en revisar todas estas políticas que se hacen en los entornos locales la Unión Europea apuesta por la rehabilitación de viviendas si se apuesta por ello aprovechemos ese dinero de la Unión Europea y hagamos mejoras para que esto nunca más vuelva a suceder es un día tristísimo Pues no pides tú nada no pides tú nada pues anda que no hay gente en el gobierno para repartirse los dineros como para ponerlo donde hay que ponerlo no pides tú nada ¿no? Bueno también creo que lo que se está poniendo de manifiesto me parece que se llaman terrazas abiertas es un sistema precisamente aislante térmico es decir ahora que estamos con todo el todo el tema este ecologista y de y de clima y tal pero claro hay que hay que hay que equilibrar lo que es regulación pues de clima o digamos de riesgos climáticos con el riesgo de incendio entonces uno mata y el otro ahorra energía pero uno mata es decir que es bastante reciente estamos hablando de un edificio centenario o de hace muchos años de hace décadas entonces esto tiene que llevar a una reflexión de precisamente de eso al final hablamos de materiales ecológicos o materiales menos dañinos para el medio ambiente pero parece mentira que al final el teórico o tradicional ladrillo si se hubiera puesto aquí ladrillo en la fachada pues no estaríamos hablando de esta desgracia Precisamente al hilo de lo que comenta Juan de Dios el año pasado en la Fundación Naturi se presentó una rehabilitación express que se puede hacer en las viviendas de bajo coste presentada por la Universidad Politécnica de Madrid por la Universidad de Arquitectura y es verdad que ciertamente con bajo coste se puede actuar en los paramentos para que estas cosas no pasen pero también en el resto bueno tiene que haber o sea se tiene que concienciar en todos sitios que esto no puede volver a suceder Ojalá no vuelva a suceder Alejo Vidal Cuadras ha dado su primera rueda de prensa para poner palabras a su atentado parece ser que lo tiene claro no tiene ninguna duda fuera no Al llegar a la acera de mi casa oí una voz detrás de mí que decía hola señor estas dos palabras hola señor muy cerca entonces yo esto es la explicación que dan los entendidos hice un movimiento de cabeza hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro que tenía que ser mortal no lo fue es decir un milagro o sea al oído la voz hice un movimiento de cabeza que inclinó mi cabeza de tal manera que el disparo que siempre es al cuello o a la cabeza entró por aquí la mandíbula fue descendente y salió por aquí yo pensé inmediatamente el régimen iraní o sea fue automático y entonces vi que pensaba o sea que no me desmayaba y pensé bueno estás vivo ¿no? primera rueda de prensa hemos especulado todos muchísimo ¿verdad? con sus palabras pero bueno ahora ya las ha puesto él y además que realismo no le ha dado nos ha transportado nos ha trasladado a esa calle en Núñez de Balboa yo creo que aquí a mí lo que lo que me resulta extraño es lo que se está tardando en descubrir quién ha sido un Madrid que está lleno de absolutamente lleno de cámaras que no se haya podido ir trazando el recorrido de los asesinos y capturarlos pues es una cosa verdaderamente extraña en pleno barrio de Salamanca vamos la verdad es que escuchar el testimonio y a la una de la tarde discúlpame a la una y media de la tarde si no recuerdo en pleno centro de Madrid la verdad es que escuchar a a Vidal Cuadra se te ponen los pelos de punta como lo cuenta además me he fijado que se le nota todavía claro la cicatriz lógicamente el disparo es como parece que parece que es una película pero es un hecho real y él enseguida habla como es consciente de que la había intentado asesinar y afortunadamente sigue vivo es como un hecho totalmente dramático y puede rezar afortunadamente y dar gracias a Dios de que siga vivo después de de que el asesino fallara en su cometido yo espero que obviamente se sepa la verdad de todo esto es decir quién estaba detrás porque él afirma que sigue siendo el régimen de Irán pero todavía creo que hay muchas cosas por esclarecer y espero que al final porque hablamos también de que había de que se estuvo investigando por parte de un inspector de un detective privado su figura unos meses antes de que precisamente se produjera el atentado entonces yo creo que aquí las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen que llegar hasta el final para ver realmente cuáles son las razones que había para atentar contra Vidal Cuadras y quién estaba detrás lo primero alegrarme por la pronta recuperación de Vidal Cuadras que ha sido que es una muy buena noticia pero sobre todo tomar conciencia que con determinados regímenes no se puede negociar nada ni llevar a cabo ningún tipo de acuerdo tengan las capacidades que tengan son regímenes totalmente totalitarios y que llevan más allá de sus fronteras a acabar con cualquier oposición entonces no solamente ellos laminan la oposición interna como hemos estado viendo desgraciadamente las imágenes como no tenían ningún pudor en encarcelar a cualquier persona que fuese contra sus propias creencias ultra religiosas entonces cuando ellos trasladan más allá de sus fronteras a acabar con la oposición todos aquellos países que creen que tienen un sentido democrático deberíamos plantearnos que no se puede tener ciertas relaciones con estos países totalitarios y ya no entro estos países totalitarios que exponen esas formas que imponen internamente y sobre todo basado en religión es que parece que es una película medieval si además en este caso Vidal Cuadras que no llevaba escolta porque no lleva escolta en teoría no es no es una persona que estuviera amenazada porque no había recibido amenazas de ningún tipo pero entonces eso te hace ver pensar realmente que está además fue uno de los fundadores de Vox precisamente o sea que puede haber lógicamente una venganza política por parte o bien del régimen o por parte de sicarios que lógicamente porque al final estos son encargos a sicarios que quieren de alguna manera cobrarse o por venganza o por X motivos la muerte de una persona entonces yo solamente pues eso que al final las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado investiguen todo esto porque hay cosas que todavía no se saben lógicamente y como bien comentabais es una zona de Núñez de Balboa que yo la conozco bien porque trabaja por esa zona que está lleno de cámaras encima a o sea que tuvo que haber más testigos obviamente porque al final fue a la luz del día una persona además que iba en moto pero bueno gracias a la chapuza entre comillas de estos sicarios porque si hubieran sido bastante más profesionales hoy no estaríamos hablando de Vidal Cuadras y no lo estaríamos viendo dando estas declaraciones sino desgraciadamente estaría fallecido pero gracias digamos a la chapuza en este caso de estos sicarios podemos decir que Vidal Cuadras sigue vivo afortunadamente y efectivamente como bien dices el número de cámaras hoy en día permite saber quién es a través del análisis biométrico se puede determinar con mucha facilidad o sea qué persona luego contestarlo qué persona ha sido y probar su culpabilidad la Universidad de León presentó hace tres años en el Congreso Nacional de Ciberseguridad que se hace todos los años aquí en Madrid como el análisis biométrico permite detectar a personas para que los robots puedan llevar las pastillas adecuadas en las residencias a una persona solamente por el análisis biométrico de su forma de caminar entonces hoy en día hay tecnología con cámaras normales o sea la tecnología el software está detrás y se puede saber quién es mucho misterio nos vamos regresamos enseguida les vamos a llevar al magno evento que ha tenido lugar esta mañana en Madrid que es un paso gigante para la libertad y que tiene muchísimo que ver con Distrito Televisión bueno hay más cosas que les vamos a contar pero antes de ello permítanme que les dé un muy buen consejo primero hay que beber con moderación esto es fundamental el alcohol es una droga como otra cualquiera ahora bien esto es España buen vinito buena cervecita una reunión de amigos una fiesta la alegría de España pues a veces pasa porque se ha tenido una noche larga de fiesta con familia con amigos y bueno pues se ha terminado cansado y sí a veces hay una copita de más pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es Staff Detox volvemos enseguida no se pierdan esta última parte porque queremos compartirla muy especialmente con todos ustedes la razón de ser de esta casa de Distrito Televisión la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética